En el agua es necesaria en la vida porque nosotros estamos formados de ella que sirve para la circulación del cuerpo humano, ya que circula toda la sangre por el cuerpo y también ayuda a la digestión del cuerpo, ya que la necesita para que no tenga un dolor de estómago. En el agua existen distintas fuentes de alimento como el pescado.